Hola soy Gabehash, a finales del 2016 comenzó a circular un video donde se puede ver un objeto extraño captado en los cielos de Arizona y muchos youtubers están hablando de él, pero antes de contarles más sobre esta historia veamos el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.